Hola, sean bienvenidos todos a S.B. Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. ...grosso aniversario 99 con una victoria que consigue al minuto 99. Justamente a esa hora marcaba el reloj, el penalti que anotaba Gabriel Cortés y que derivaba en la victoria del Barcelona, en la necesitadísima victoria que tenía Barcelona, necesitaba Barcelona, perdón, y la alcanzó sobre el final del partido. ...y aquí hay que dar valoración a varios aspectos. Un juego mejorado, indudablemente. Tres puntos importantes que lo mantienen con posibilidades de pelear la etapa, que le saca un invicto a Católica, un descolorido a Católica. ...lo venía ponderando como el equipo que mejor jugaba en el torneo, incluso mejor que el líder Aucas, pero lo de Católica ayer tampoco fue un buen partido y Barcelona, en cambio, se ilusió muy mejorado. ...en qué mejoró, lo vamos a conversar aquí, con los puntos de vista que cada uno tiene, pero lo cierto es que para Barcelona la etapa sigue con posibilidades y le apunta justamente a eso. ...el estreno de Holland, luego de que la estadística marca que nunca debutó con victoria, ahora se le dio, debutó con una victoria y de visitante ante Católica. Así que arrancamos y saludo de inmediato con mis compañeros. No es verdad, no fue el mejor partido de los que ha jugado durante este año, pero dentro de lo que es el espectro de datos y que se los pedía José Miguel Albiar, que ya estará saludando también con nosotros, ...1.3 tuvo el XG Universidad Católica. ¿Quién es? El XG es el gol esperado. La sensación de gol. La sensación de gol. 1.3, Barcelona tenía el 0.79 y le subió con el penal a 1.22. Para mí Católica pudo haber resuelto el partido en cualquier momento, si es que hubiese tenido una gran puntería o eficacia al momento de las posibilidades que tuvo. Ahí la victoria de Barcelona es importantísima, es una victoria de tres puntos, pero así mismo repito, las victorias y las derrotas hay que saberlas analizar. Barcelona pudo haber perdido el partido sin ningún problema, quizás otro hubiese sido el análisis, es una victoria sumamente que importante con lo que hizo Barcelona, especialmente a mí me gustó el primer tiempo. El primer tiempo con una gran sensación de jugadores a nivel individual y a nivel colectivo, Damián Díaz un gran primer tiempo que creería yo que sin tener una información ahí, se fundió por todo lo que hizo en el primer tiempo. ¿Cómo le va Chino? Yo, a ver, creo que ni una cosa ni la otra, porque yo he percibido en redes y también he escuchado algunos programas durante el transcurso de la mañana, y he sentido como una efervescencia, creo que un poco exagerada. Que repito, yo creo que hay motivos como para tener sensaciones positivas de lo que fue el debut de Holland, primer partido, dos entrenamientos, pero también digo que hay que tomar las cosas con calma y con la mesura del caso. De hecho, muestra un botón, Holland a lo que llega al aeropuerto hoy temprano, dice, a mí no me entrevisten, ellos hicieron el partido, yo tuve dos entrenamientos, ellos fueron los que jugaron ayer como jugaron, y me parece que es muy sincero, porque evidentemente con dos entrenamientos, Holland no es ningún mago, evidentemente. Si hizo cambio táctico, yo lo decía en la previa, arriesgado, le salió bien, le pudo haber salido mal, porque estoy de acuerdo con el Lusito, Católica, si Fajardo ayer tenía el 50% de la eficacia que tuvo en el resto de la etapa, Católica lo ganaba el partido. Fajardo tuvo tres, cuatro ocasiones clarísimas, tres, cuatro ocasiones clarísimas. Después tuvo otra Kevin Minda, también importante, clara. La del centro, en el primer tiempo, por derecha, que no pudo capitalizar nada, desde ahí te la vamos contabilizando. Entonces Católica pudo haberlo ganado. Escúchese bien, no se desmerece el triunfo de Barcelona. No digo debió haberlo ganado, digo pudo haberlo ganado, tuvo más ocasiones que Barcelona. Dicho eso, que Católica lo pudo haber ganado, yo creo que en Barcelona hay cosas importantes por destacar, por el contexto, el debut de Holland, un día y medio de entrenamiento, hizo cambios en nombres, en el esquema táctico, y se vio una actitud diferente del equipo, se vio una entrega diferente. Por eso digo, yo creo que Barcelona lo gana, y lo gana con sensaciones buenas de lo que fue este debut con Ariel Holland, pero así mismo también hay que decir que creo que está todavía algo distante, no hay que matarlo. Yo no lo mato todavía a Barcelona por la pelea de la etapa, pero evidentemente que hay dos, tres equipos que todavía están por encima de Barcelona. José Miguel Alvear. Un saludo, me creo. ...el equipo, vi un planteamiento ordenado... ...que en el clásico Barcelona ya había mostrado mejorías. Yo no digo, ni me subo a la camioneta, como se dice normalmente, que con los tres centrales se arregló todo. Yo tenía dudas terribles de lo que pueda pasar en tres centrales. Sí, sino que con la victoria, escúcheme a ver... Pero sí, Debor, debo... Se matía muchas cosas. Debo afirmar que a partir de ese ordenamiento defensivo, el equipo fue creciendo en el juego, no se lo vio menos que Católica, por momentos ese orden de mediocampo, de manejar bien la pelota, lo hizo un rival que lo complicó a Católica, que tuvo que recurrir a la pelota larga, algo que no es muy común en Célico. O sea, igual creo que en Célico se complicó. Hay órdenes en la marca, en la línea de volantes, entre Minda y... No hubo el toque o el buen pie de balón que tenía en otros partidos, pero... Alemérico al rival que no lo dejó. Pero escúcheme algo, aparte de lo que dice José Miguel de los datos, ¿por qué le pedía en los datos que los cito también a él? No, no, no mi conveniencia. Hay mucha diferencia entre los datos que da un software, y que lo hace muy bien José Miguel, y por ejemplo lo que uno ve en el partido. Conversábamos en el grupo de Radio Caravana con el flaco Bustamante, y escúcheme, él tiene su opinión que me parece también respetable. Él dice que Católica, por ejemplo, dice, tuvo cuatro fajardos, tuvo tres tal jugador, tuvo dos... Pero esas posibilidades, que es lo que siempre discutimos... La Católica debió ganar 10-1. Es que no 10-1, Carlos Víctor. Yo creo que Católica fácilmente podía ganar el partido. La Católica debió ganar 1-1. Pero, con esto... La Católica no lo ganó, yo creo, más. Por la falta de eficacia. Errores propios, más que por virtud de Barcelona. Ahora, con esto, con esto que no se entienda para los hinchas del Barcelona, o el espectro Barcelona a nivel global. ¿Qué opinión y qué... No, 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 no. Que diga a los hinchas que resbalan. No, 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 no. A mí me resbala, pero le digo porque... Acá somos bonitos para acomodarse en un resultado. Si este equipo de Barcelona, hoy día perdía, o perdía ayer, perdón, hoy día, no estuviese... Tampoco, no creo. Tampoco, no creo. Tampoco, no creo. A Barcelona, no al técnico. Tampoco, porque dejó algunas sensaciones interesantes. Déjeme concluir. Dos. La buena imagen que mostró, no le iba a cambiar ni el empate, ni la derrota, ni la victoria. Pero estoy hablando del hincha, Carlos Víctor, no lo hablamos de nosotros. Estoy hablando del hincha, que es... Bueno, que trabaja para el hincha. No, porque nosotros hablamos para el público, y el público es el hincha, Pochino. El hincha quiere que usted le suene su opinión. Yo estoy hablando de mi opinión acá, obviamente, pero acá yo también me les adelanto, porque ellos son buenos simplemente resultadistas, nada más. De ahí el tema de que Barcelona, por ejemplo, otra vez le repito, el tema de lo que Barcelona ha ganado el partido. Está bien, ha ganado, no se desmerece para nada. Que hay que mejorar, sí. Por ejemplo, yo me quedo con el gran nivel de Nicolás Ramírez. Que ya viene levantando. Que ya viene levantando desde el clásico del astillero. Me quedo bien con el nivel de Gaibor. Me quedo bien con el nivel mismo de Lucho, Luchando de Globos Rojas. Esa victoria de anoche, Barcelona le va a llenar el jocay el sábado. Ay, sí. Sí, sí. Saludo, el economista del gato. Un abrazo, el economista del gato. El estadio lo va a llenar el sábado. Yo sí quiero hablar de Gaibor. No, Barcelona le llena a los estadios. ¿Sabe qué? Porque yo sí creo que el resultado va a maquillar muchas cosas. Sí, yo sí creo que el resultado va a maquillar. Igual si quedaba 1-0 había más crítico. Pero fue un buen partido de Gaibor. Ese es el problema. Gaibor tiene un buen partido en distribución. Pero si el partido lo pedía 1-0, hubiese sido Gaibor no marcó nada. Porque yo sí siento que en los dos equipos nunca hubo marca. Estaba Kevin Minda marcando solo en el medio en Católica. Y en el otro Trindade y caballos demasiado adelantados. Y por eso pasaban de lado y lado. ¿Y quién hubiese dicho eso? Gaibor no marcaba nada. Yo lo he dicho. Ah, el hincha, ¿no? No, el hincha, no. Nosotros lo hubiésemos dicho. Estoy completamente seguro. Igual Gaibor es un perfil desagrador. Pero dése cuenta de algo. Como se planteó el partido, no daba para que Gaibor se desgaste corriendo, marcando y recuperando. Claro, tampoco le podíamos pedir. El planteamiento del partido como se hizo, acomodó mucho al accionar de los volantes. Que Trindade, Gaibor, el retroceso de Rojas, la conexión con Díaz. O sea, fue una figura colectiva en medio que es lo que tiene un sustento en cómo se lo planteó. Si el planteamiento era otro partido, de otra manera, perdón. Ahí vas a ver lo que están diciendo. Sí, sí. Gaibor es puesto a Gaibor no marca. Pero cómo se armó, cómo se lo diseñó, cómo lo explicó. Con la línea de tres. Porque aquí se le doy mérito a Holand. No es que se vieron a jugar como ellos quisieron. Pero si hubo una orientación del técnico con un par de charlas, si saqué, recomiendo jugar así, se juega así. Eso es mérito de él. Aunque él se resta mucho en eso. Y tiene razón. El gasto del primer tiempo de Barcelona. Pero el orden que se vio ayer no es inspiración de los jugadores. No, hay una cabeza que orienta. Es que yo me acuerdo que... Es que la cabeza que orienta, ¿en qué sentido, Carlos Víctor, con un día y medio? Y los jugadores se vieron a jugar con tres centrales porque les ganaron. No, pero escúchame, no. Creo que Holand sí es muy presidenciales. Yo creo que sí hay que... Sí, a ver, hay que ordenarnos también en lo que podemos profesarle al hincha. Él mismo lo reconoce. Está diciendo también que yo no estoy hablando. No, él mismo reconoce a los que llega acá Guayaquil. Que él solamente tiene un día y medio. Y que él en un entrenamiento no puede cambiar. Todo es valioso por los jugadores. Pero sí da una idea y una recomendación de cómo jugar. Eso sí. Yo me acuerdo que lo dije ayer. Yo me acuerdo que el técnico me parece que es sincero cuando dice el mérito está ahí. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Y te digo algo, Ramoncito. El resultado iba... Empate, derrota, todo el técnico te iba a decir lo mismo. Sí. Te iba a decir lo mismo. Independientemente así, Barcelona ayer no hubiese conseguido puntos. Yo, al menos yo, no voy a hablar por el resto. Yo igual venía a decir que Barcelona mostró ciertas cosas interesantes. Algo diferente. Mostró cosas interesantes por lo menos desde la entrega y por lo menos desde la actitud y algunos rendimientos que va levantando. Pero repito, repito, o sea, yo creo que estoy notando mucha efervescencia y me parece que hay que tomar las cosas con calma. O sea, Barcelona ayer ganó, lo pudo haber perdido el partido, o sea, lo pudo haber perdido. Si lo perdía, lo hablábamos de otra semana. Y a Jolens yo no le puedo exigir tampoco, yo no le... Y porque el mismo Jolens lo dijo. Van a ver mi Barcelona para el segundo semestre. Lo van a ver para la segunda etapa. O sea, no es malo. Desde el 1 al 100%, ¿cuánta influencia tuvo Jolens anoche? Anoche. Yo creo que tuvo su influencia. Entonces, para mí más. 60 a 40. Para mí más. Yo creo que esa línea de 3 de Jolens con el 30 de Gaivor, ayer lo dije. Se lo ponía para que atrás se lo pueda acomodar. Tuvo que ver un 40%. ¿Por qué 40? Perdón, Germán. ¿Por qué 40? Él se dejó ayudar mucho de segundo a Alejandro Castillo también. Y los videos que vio en su momento, punto. Ok, pero el que tomó las decisiones era Jolens. Sí, yo sé. Pero él también se deja ayudar mucho. Lo que dice Germán de la efervescencia. Yo no estoy en contra de la efervescencia del hincha. Al hincha hay que explicarle cómo lo hacemos. No, es que la efervescencia está bien que lo haga. Yo decía más por temas de colegas que estoy escuchando eso. Más que el hincha. El hincha tiene el derecho a funcionar. El hincha está bien. Ya, metamos a todos en el saco. Colegas, hinchas, dirigentes y todo. Nosotros, como comunicadores sociales, tenemos que saber explicar el resto de cosas que quizás el hincha no lo vea. Lo que nosotros analizamos. Porque si hubiese sido mucho más eficaz católica, si Barcelona... Raboncito, en la zona técnica, ¿quién dirigía? ¿Castillo o Jolens? Para mí, Jolens. Jolens. ¿Quién hacía los correctivos? Para mí fue Jolens. Jolens. No, Jolens. Jolens. Jolens fue una línea de cuatro y Jolens dijo no ser lo contra él. Para mover. Mira, Jolens. Mira, Jolens. 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 Jolens manejó el partido y él decidió. Aparte, Antonio Álvarez dijo, y yo creo, yo creo porque Jolens es un, lo conocemos, es un enfermo del trabajo en el buen sentido, que se había comido 60, 70 partidos antes de venir a ir a Barcelona. O sea, que había visto 60, 70 partidos a Barcelona. Era normal. y aparte, Castillo en el clásico no es que cambió línea de tres, puso carrilero allá, no, no, no todo lo que ayer vimos en cancha fue decisión de Ariel Jola, pero repito, para mí, si bien hay un muñequeo en el equipo, una mano sobre todo, un discurso un convencimiento de Jola, ampara con los jugadores, porque Rojas lo hizo al final del partido desde el discurso, el técnico nos está nos está convenciendo de que esta es la forma, de que tenemos que seguir jugando de esta forma, entonces, yo sí creo que hay influencia de Jola, después también es cierto que es un partido ayer Barcelona lo pudo haber perdido pero yo sí creo que ese partido de Barcelona, tienen que salude él, hola no, y lo más lo más importante lo que iba a decir es que Barcelona dentro de todo esto generó, sí, aproximaciones puede ser que Fajardo no tuvo su noche no fue no fue la noche no fue la noche el palo le impidió no, Fajardo no se le contagia estuvo en modo Adonis digo, Nico, te interrumpo con las disculpas del caso, así como decimos que el cambio del Barcelona para bien tuvo una razón, desde el planteamiento y todo el cambio que vimos de Católica, que a mí me decepcionó porque la Católica que venía viendo yo la aplaudía de pelota larga de poco toque en medio de poca transición o sea, ese equipo que se imponía por su forma de juego y que está perdiendo en altura Católica yo creo que Célico se expuso demasiado ayer y en el segundo tiempo hace los cambios que normalmente hace siempre que son suicidas saca sus laterales porque Don Jorge vende y para bien digo esa imagen de ser técnico súper ofensivo pero contra ese Barcelona que te estaba atacando te expones demasiado tú vienes a ver un Barcelona en altura que yo no lo había visto con López ni con Bustos ni con el mismo Célico Barcelona en altura que era el plan de Bustos en su momento el plan de López el pelotazo largo pelota larga vas perdiendo contra Independiente el Valle López salió bien es por eso omito Independiente el Valle omito Independiente el Valle omito Independiente hablando de lo que pasó en la fecha 2 que es cierto fue lo mejor pero nos quedamos con eso en el primer pero salió a jugar el partido como creo Holán lo intenta y lo va a estar a jugar en cuanto a posesión le ganó Independiente y le ganó la Católica es cierto que perdió con Independiente y le ganó posesión a la Católica entonces en el partido ayer sí Católica no debe perder posesión en un partido no, no respetando lo que hace Marcelato saludo a Arturo Magallanes también un 56% de posesión en Católica 44 Católica no debe perder posesión de un partido no sé si lo puedes ver no debe perder posesión de un partido desde hace muchísimo tiempo Católica pero a lo que yo sí quiero llegar es que este partido no es replicable para Barcelona este tipo de partidos no es replicable si va a jugar así más en Quito dependiendo este partido no le puede hacer a Muchugruna en Echereche por ejemplo este partido que Barcelona solo tiene dos partidos en altura con Cumballanes en Quito y con Muchugruna en la última fecha de ahí todo en el llano se va a Manta Monumental Aucas recibe a Liga yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con algo que mencionaban que Célico ayer planteó mal partido planteó el partido de siempre jugó como como juega Católica el tema es que ayer nadie de sus delanteros estuvo eficaz o sea ni Díaz ni Fajardo ni cuando entró Aarón Rodríguez pero yo sí creo que en otros partidos ellos Católica no se ha enfrentado a una línea de tres como la que le planteó Barcelona yo sí creo que por ahí puede ir pero ayer porque ayer Cifuentes fue en la nada ¿cuántas ocasiones estuvo ayer Católica? yo no estoy de acuerdo ocasiones claras hubo por lo menos cinco ocasiones claras de gol yo no estoy de acuerdo con lo que dice José Miguel de que un partido así no se lo pueda plantear contra Muchugruna contra Muchugruna contra Muchugruna por ejemplo contra equipos como Católica y como Aucas que te planteen así quizás no pero contra equipos como Muchugruna y otros más que son muy pobres futbolísticamente realmente yo sí creo que lo puedo hacer la última vez es mérito del técnico en su lectura previa saber a qué rival va a enfrentar si voy a enfrentar a un rival que tiene gol con Fajardo gol con Cifuentes gol con Díaz por supuesto estoy de acuerdo estoy de acuerdo contra ese rival pero si juegas contra Muchugruna yo creo que puede ser más ofensivo vean que fue un partido flojo de Nieto y viene con partidos flojos el volante sí sí Luciano pero ahí hay una razón siempre digo busquemos la voz pero como dispuso Chalá bien arriba pero por eso Janer a la misma altura los dos volantes entraron a la misma altura y la versatilidad de movimiento porque cuando Barcelona salía se quedaba con tres atrás cuando Barcelona replegaba eran hasta cinco pero ustedes el partido fue cambiando jugaba al momento Polinesios lo que decíamos ayer y creo que ya lo dijo Germán este técnico Lamos Arias y Holand él se vio partidos de Barcelona pero a millares surgir en videos en análisis eso ayuda ayuda mucho yo lo que yo le estoy diciendo de Castillo que él lo ayudó y le hablo de un 40-60 es porque de todas maneras él ya acá en la percepción personal de él es otro cantar con relación a los partidos que puede hay algo que lo es percepción mía pero la de ustedes cuenta algo que vi desde Holand que me parece fue un acierto el tiempo y la elección del nombre en las variantes fue en el momento justo y el nombre preciso para lo que el equipo en ese rato necesitaba pero sabes lo que yo sentí también te aseguro que cuando veías que iba a salir ovando todo el mundo decía entra York caer hasta noté que Célico se notó sorpresivo porque ni Célico se imaginaba que iba con línea de tres Célico pensaba ah me lo ponen a Perlaza Quito en medio Joao hay que tomar la marca yo creo que él se sintió sorprendido por la intensidad que Barcelona puso en el primer tiempo porque un equipo como Católica que te adelanta las líneas que tienes jugadores de buen pie como los volantes que te sale mucho por los carrileros regulada yo sé Carlos Víctor pero en el primer tiempo lo que impuso Barcelona en velocidad en dinámica en intensidad de ir de doblarse eso no lo aguantó todo el segundo tiempo y es normal en intensidad como la viste en otros partidos para no saber jugar en líneas cortas equipo corto corto para retroceder corto para pararse en medio corto para avanzar siempre hubo ¿sabes cómo evitó el desgaste? que lo tenía Díaz a Rojas a 5 metros y Rojas miraba acá y lo tenía a Gaibor entonces no tenían que hacer ese desgaste para que para un equipo que venía jugando jueves domingo miércoles se quemaba fue inteligente en eso yo sé chino le doy el mérito al técnico no el mérito si se lo doy al técnico pero hubo momentos en el primer tiempo donde Barcelona si jugó con velocidad salida por un costado por el mismo Rojas por el mismo Chalá Janer Corozo por eso le hablo de dinámica e intensidad Díaz por ejemplo mejor de todos en eso de acelerar cuando había que acelerar y pausarse fue Rojas y Díaz por ejemplo Díaz se fundió en el primer tiempo yo estoy más que seguro que en el segundo tiempo no salía no pero a lo que yo voy yo creo que a Célico cuando le planteas este partido con jugadores de buen pie que te pueden romper líneas que lo hizo Independiente que empató que lo hizo Inbabura que empató te da la percepción el Cuenca no creo que lo hizo tan así creo que el Cuenca aprovechó el Cuenca aprovechó exacto yo siento que Célico le pasó exactamente lo mismo pero hizo su mismo plan de trabajo que no le funcionó y no lo cambió pero lo que yo decía con Barcelona Barcelona con Trindade en el medio que en serio no marcan porque ayer fue un partido donde hubo muchísima velocidad por el medio porque nadie marcaba no es replicable no es replicable en altura contra equipos como técnico contra equipos como Muchucruna yo creo que Muchucruna es un equipo físico en el medio está Sotapiaro te van a marcar en el medio contra equipos como Independiente contra equipos si quieres no sé si como contra el Cuenca entonces este partido siempre es una excepción a la regla de lo que puede pasar si porque ayer por como juega Católica y por como Célico afronta los partidos también te da muchas facilidades para poder llegarle porque no es un equipo que te va a esperar abroquelado que te va a plantear un problema sino te va a dejar espacios entonces como Católica te invita a atacarlo también evidentemente y ese es el gran problema o sea fue un partido de momento ¿Católica encontró espacios? de palo a palo fue un partido de golpe a golpe palo a palo que sabes donde pasó en el Católica Independiente que son los mejores partidos que repito lo pudo haber ganado Católica tranquilamente lo pudo haber ganado Católica o sea yo lo único que digo es que si bien con Holland yo creo vamos a ver partidos más similares a este porque creo que va a intentar jugar más parecido a lo que vimos ayer le podrá salir mejor le podrá salir peor pero pero para mí en definitiva ese es el gran problema que tiene Célico Célico tiene un gran problema en ese detalle quizás en la zona medular con Kevin Ninda y Facundo Martínez que ya se los conoce y de media cancha para arriba el plantel que tiene Jorge Célico seguramente con recambios Aarón Rodríguez no marcó mucha diferencia siempre que ingresa marca una que otra diferencia pero lo taparon bien creo que ahí viene el detalle del por qué entra Pedro Pablo Perlaza porque le estaban vio que estaban ganando un poco a Alex Arangel y ahí se hace se hace el cambio mano a mano lo que decíamos con José Miguel la última vez que Católica perdió en posesión de balón en un partido fue el 2 de noviembre del año pasado cuando Liga le ganó 1 a 0 en el Rodrigo Paz Delgado en aquel entonces Católica tuvo un 41% de posesión de balón y un 58% Liga o sea desde ahí desde ese partido Católica ha dominado es más hasta el partido que Barcelona lo termina ganando 1 a 0 en la última fecha allá en la cocha Católica fue superior a Barcelona en posesión de balón pero con todos esos problemas que numeras para Católica con algunos jugadores como Aarón Rodríguez que dice que no ingresó de la mejor forma y otros tantos así Católica pudo haber ganado de esa manera Católica llegó muchas veces de esa manera el XG que le pedía a José Miguel ¿cuándo usted analiza el XG? no 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 es que los XG cuando hice lo mismo cuando hice oiga esto de aquí lo analizamos con Arturo Magallanes en Gull TV el XG de Católica ya no lo leí 1.23 no el de Católica 1.33 1.30 y pico el de Barcelona con el penal subió a 1.22 era 0.79 estos XG los analizábamos en Gull TV sin ser acuérdense bien esto siempre lo analizábamos ahora lo de con esto con esto con estos datos numéricos lo que decía Nicolás así Católica no haya funcionado de la mejor forma pudo haber ganado tranquilamente el partido esto Barcelona para mí el único que no estoy de acuerdo es que tú dices si Barcelona no ha ganado ayer ayer veníamos a decir yo creo que igual Barcelona mostró cosas interesantes en poquísimo tiempo con Holland que ha tenido ayer se salvó Barcelona de perder o sea yo me dejo el resultado según usted Barcelona se salvó de perder por supuesto yo me dejo de lado el resultado porque ayer debió ganar Católica para mí lo pudo haber ganado Católica un ratito fácil lo pudo haber ganado Católica yo creo un ratito utilicemos bien los términos y explíquenos bien pudo haber ganado para mí lo pudo haber ganado Católica debió y pudo son dos cosas diferentes debió haber ganado debió haber ganado claro pues por todo lo que debemos debió y pudo son dos cosas diferentes pero hago las dos preguntas rápido dígame para todos fue correcta la expulsión de Vallecilla para mí sí para mí no para ti no por rapidito para mí es una jugada fortuita del juego creo que si Gabriel Cortés no metía la mano iba al balón para mí es de esas acciones grises yo creo que no había mucha crítica si no la expulsaba por la interpretación de la acción pero también creo que hay argumentos para ser válida la roja porque al final deja los cupos en la cara yo voy a hacer en ese aspecto algo parecido a él pero tibio pudo ser amarilla sí y podía quedar amarilla pero la roja no me parece que es un escándalo tampoco exacto porque hay un impacto en el rostro esa es la segunda pregunta pero para usted debió ser escuchado con amarilla bastaba pero porque no hubo reclamo ni de jugadores de Barcelona ni presión de la católica es que hay un impacto en el rojo lo llamó al bar y el bar dijo para mí el cupos casi aquí es para roja la otra Ramón fue o no fue falta penal para usted para mí sí fue penal es que acá se piensa a veces de que tienes que romperle el pie para que sea penal sí y pones otro fútbol no es que he leído y he escuchado ¿quién dice eso? yo quiero su opinión no lo que ha leído yo llevo lo que pienso es mi opinión basado en otros argumentos no pienso eso es todo no se molestan no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego